El arco, ¿qué le podemos hacer al arco? Visior telemétrico ¡No me hagas! ¡Qué mierdas! ¡Joder, perra! ¡Qué pedo! ¿Por dónde? ¿Por dónde, pendejas? Ahora sí, me dejan mejorar ¿De dónde? ¿Por dónde? ¡Adiós! ¡Adiós, chichina! Güey, está todo tranquilo, no mames ¡Qué diablos, gente! Se mamaron los gente, juego, ¿no? ¡Oh! Es buen plan el de la mina Imagínate que hubiera hecho ese plan El juego hubiera captado O sea, el güey entraría desde la puerta O entrarían a... o no explotaría Si un día alguien de ustedes juega Intente hacer eso en este lugar, güey Ok, es un visor Visor... Eh... Sí, lo voy a poner... Lo voy a poner estabilidad a esta madre Y ya no alcanza para nada, ¿no? Supongo Güey, me encanta cómo mejora cosas, güey ¿Qué le vas a hacer, Eli? Ok ¡Hala! Quiero dejar de decir ala, por favor O sea, le podría poner retroceso Retroceso Agrega un compensador para recibir el retroceso del arma Sí Retroceso No, yo creo que retroceso No, más bien estabilidad Irme por estabilidad otra vez Ya sé ¡Hala! Es un nuevo Rick ¿Sabes quién me lo pegó? Delta, güey Delta me pegó esa mamada de palabra, güey Podría ser un silenciador Voy a hacer flechas, ¿puedo? Sí Adiós Nada más una puta flecha, güey ¿Sí? Tú a cada rite... A cada rato dices ¡Hala! A cada rite Ok, voy a tener más cuidado de ahora en adelante Voy a tener más cuidado Él y yo ¡Hala! ¡Hala! Sí, así Igual yo también lo digo Pues por reflejo, güey No lo digo adrede Ok Me gastaría uno, creo Sí, me voy a curar todo ya Bueno, no Estamos looteando Puede que encontremos comida Y encontramos una carta Antes que nada la voy a leer ¿Carta de qué? Hola, Melissa Dejaré esto aquí en caso de que si decides unirte a nosotros Nos iremos del derrubio a primera hora De tú a los demás tanto como pude Pero seguro que Isaac ya está buscándonos El destino del último grupo de desertores aún está fresco en nuestras mentes El plano aún es dirigirnos al sur y ver si los rumores son ciertos Tal vez todo sea mentira Pero prefiero una esperanza al fanatismo de Isaac cualquier día de la semana Recuerda quiénes éramos Los lobos nos aceptaron Pero ellos no son nuestra gente Desearía que hubieras salido del estacio con nosotros Aún espero que lo logres Yiso Seguro ya maté a esa pendeja, güey Me siento orgulloso ¿Y tú te quieres hacer de mi herencia? Sí, me quieres hacer de Alao ¿Quieres visitas, Oscar? Ok Trapitos Explosivos Otra carta Para Melisa Love Ellen Cariño Lo empaque todo Escuché un ruido Escuché que alguien tocó, güey Lo empaque todo Pero Fedra ya está empezando a subir a la gente a los autobuses Y no tengo idea de a dónde te fuiste Si me voy antes de que regreses Escondí algunas de mis cosas en la caja fuerte Tal vez esté siendo demasiado precavida Pero Fedra Ha estado confiscando cosas debido a la cuarentena Todo me parece muy sospechoso La combinación aún es la fecha de nuestra boda Digo, ya pasaron 30 años Pero supongo que recuerdas cuándo fue, ¿verdad? Nos vemos pronto Con amor, Ellen ¿Y cuándo es su puta boda, güey? ¿Cuándo es su boda? ¿Cómo voy a saber yo cuándo fue su boda? ¡Hala! Por favor, dime que es octubre 30 aniversario 10-0-8-13 10-0-8-13 Espera, ¿qué más estaba marcado? Control de salud Evacuación 10-0-8-13 10 de agosto del 2013 10-0-8-13 O 8 de septiembre, güey No sé en qué esté 10 0-8-13 Mejor lo miro de nuevo ¿What? Bien Hay que revisarlo Ya está en el 2013 Ya le quité 30 años Esa cosa está Para atrás Más bien le sumo 30 años A ver 10 A ver, lo voy a sumar 30 10 años Digo, 30 años, sí 10 0-8 Y le sumo 30 13 43 Estamos en el año 43, güey ¿Le quito? A ver, tal vez te dan razón, Delta ¿En qué año estamos, güey? Espérate ¿De qué año es esta madre, güey? Ah, es que está en el puesto en el 2013 Ah, ok, sí Pero cómo sé en qué año estoy Han pasado 20 años, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? ¿24? ¿6 años? 2013 6 años ¿Cuándo pasó todo? ¿6 años antes del 2013? O sea, 2000 ¿2007? A ver, ¿qué puse? 10 Sí lo puse bien, ¿no? 10 0-8 7 Ah, no Sí, 2007 No Está mal 10 0-8 83 Esa gente tendría como 50 años, ¿no? A uno, sí No, como más 10 Si su aniversario fuera en el 83 No manches No, tendrían un chingo de años, güey Tendrían como 80 años ¿Qué? A ver A ver, a ver, a ver, a ver Si se casaron en el 83 Tenían, digamos Póngale que tenían 20 años cuando se casaron Tenían 20 años en el 83 Más Más cuánto le quitaste Más 30 Ah, es que este es su 30 aniversario No, pues ya son unos rucotes 60 60 Tendrían un chingo de años, güey Bueno, pues sí, sí tiene sentido Para que estén No, es su aniversario 30, güey Sí, te doy 400 baros, güey Es que no me hacía sentido este 13 O sea No Yo pensé No, no tiene sentido, güey Gracias, Delta No hay nada, ¿verdad? Sí, estaba pensando mal, güey Güey, hay un güey aquí Me lo puteo, güey Me encanta como desenfunda las armas Eli A ver, vamos a ver qué rápida es A ver Eso ¿Eso se murieron recién? No, pero Ah, sí, cierto Tienes razón Tienes razón No tomé Sí No pensé en eso nunca Ah, es que yo entré por aquí Active la trampa Sí Sí Ya, vámonos de aquí Sí, sí, tienes razón Do not block process De seguro está cerrada, ¿verdad? Sí, como tenía que ser Necesito entrar ahí Muy bien Ok ¿Cómo llego allá? Hay un bote Sí, ahí está el bote Ya voy a ser más precavido De ahora en adelante, güey Precocio No colocar contenedores En la rampa Rampa resbaladiza A ver Ah Yo me quería resbalar No hay nada Ok Let's keep on this shit Nada No hay loot O sea, lo único que sería Espérate, ¿qué hay aquí? Ah, lo mismo Espérate Aquí hay algo Sí ¿Por qué está esto así? Ok Ok, no puedo subir Pero Ha de haber algo ahí Ha de haber un manual Voy a confiar en mi instinto, güey Y hay algo allá arriba Ya vi, ya vi, ya vi Ahí What ¿Por qué no puedo subirme ahí? Bueno No hay ni madres ahí Hola, Eli Tranquila A huevo Y se nos fue La madre esta, güey La madre esta, güey Adiós ¿Neta todo eso por alcohol? Bueno, hay gente que ha hecho peores cosas por alcohol No mames ¿Para qué te asomas? Pues para alcanzar a ver Porque entre más arriba más claro se pone Las mamadas que me ponen a hacer, güey Las mamadas Solo voy a decir eso, güey No, espérate Eh, ¿por qué se va? ¿Por qué se va? ¿Me dan? ¿Neta tanto tiempo me dan? No, no me dan tanto Que vamos a aprovechar el bug ¿Cuánto tiempo me das? No No Ahí sí das, ¿verdad? Sí Ok ¿Quién es el crack? Eso fue muy astuto, Chups Exacto, exacto Muy astuto de tu parte, Chups ¿No puedo empujar de aquí? ¿Me gusta? Muy astuto de mi parte ¡Vámonos! ¿Qué más tenemos por aquí? Es cierto, mi arco Voy a llevar el arco en un lugar Wey, qué paisaje Ya lo vi en el hospital Pensé que estaría cerca Sí están lejitos, ¿eh? O sea, yo pensé que esto iba a ser un viejecito A ver, ¿qué dibujaste? A ver, vamos a ver ¿Qué dibujaste, Mieli? Creo que es aquí Busca el cartel grande rojo Oye, el que se encuentre Si algo le pasa a él Y el que se encuentre La puta joya de su diario El que se encuentre La puta joya de su diario ¿Cómo bajamos, wey? ¿Con parkour? No me quiero romper las patas No quiero perder nada de vida, wey No tengo ganas ¿Cuánta vida tengo? Mira, no he encontrado comida Supongo que va a ser así, wey Wey, hasta ese me dolió a mí, wey So ¡No! ¡No! Dejé mi mina en el estacionamiento, wey Dejé mi mina, wey Bueno Pues sí, sí, wey O sea, traté de ser precavido Pero me salió el tiro por la culata, wey Ok, supongo que es por allá Ok, no hay nada aquí Espera Aquí está el cuarto Supongo que no va a funcionar la puerta Como es de costumbre La puerta va a estar jodida ¿Verdad? Exacto Hmm Chelly, vándala Ok Balas Piezas Todo me viene perfecto, wey Otra carta Arch Enemy A ver ¿Cuánto tiene? 60, 60 60 de inteligencia 60 de fuerza Marcus Fortham No tengo nada por aquí Más piezas Y Listo Vámonos Fuga, fuga No, la botella no Esto sí ya está muy oscuro, wey Aquí tienen que haber zombies a huevo Huele mal Huele a chango, wey Ok Ok, no está tan oscuro No bajes la guardia Por algo hay un wey muerto Mejor hay ¿Cómo es? Más vale prevenir Lo sabía ¿Quién se murió? Oh, mierda Eso te puedo haber matado, wey Más vale prevenir Un puto chasqueador, wey Bueno, no era tan chasqueador, wey Si es que sí Está muy fresco esto, wey Cielos De torture Verga, wey Ya me dio miedo ¿Verdad? Pinche juego, wey Lo sabía, wey Por algo te lo enseñaron esa vez Hace ratito por algo me lo enseñaron, wey Ahora está en mi mente Que esas cosas pueden suceder Me preparó el juego, wey Ya me dio un susto No me va a dar dos, wey Bueno, sí me va a dar dos Porque ya no tengo bombas, wey Eso va a ser el pedo, wey Espero que haya sido el mismo puto zombie, wey Por favor Uno no se mató a todos Un zombie no mató a todos, wey Uno no mató a todos, wey ¿Cómo que velos? Un malto sádico Verga Este wey se lo torcieron duro, wey Te arruinaron Sí, te comieron Ah, ya vi para qué los quieres ver Para diálogos Ok, a ver Me voy a acercar al otro sin apuntar A ver qué dice Te comieron A ti sí te arruinaron A este wey se lo arruinaron Más que a ese de allá, wey Ey, Arcus No me hagas eso, por favor Otro Genial Ya no Ya no No tengo ya ganas de jugar, wey Tengo que encontrar una salida Wey, lo tenía que hacer Lo de la trampa Los acechadores, ¿qué hacen, wey? ¿Se van a esperar a que me A que me dé la vuelta ¿Qué vergas? Ya me dio un chingo De miedo, wey Según yo, sí Según yo, ya salían Los acechadores Según yo, así clasificaron A los zombies Es que son casi Son casi Chasqueadores Son los zombies que ya están Medio chasqueados, wey Medio hongueados Sí ven O sea, esos weyes sí ven Es la fase 2, creo Son los zombies de fase 2 Hay uno ahí Wey, no los escucho, wey Según yo, sí son los fase 2 Porque fase 3 Ya es chasqueador Hijos de perra, wey ¿Dónde están? Ya me dio un chingo De miedo, wey Supongo que ha de dar Igual que dispare, ¿no? Ya te vi, cabrón Ya te vi, hijo de perra Asómate, pendejo Asómate ¡Asómate! Hijo de la gran... Falta uno, falta uno ¿Dónde está el otro? Hijo de perra Ven, ven, pendejo Ven No escapes, bestia ¿Dónde estás, puto gato? Cierre las balas, ¿verdad? Sí ¡Ah! ¿Por qué me agarró? Ya me mató, ya me mató Ya me mató este wey Ok, corre, corre Vete, vete, vete Yo me curo mientras, wey Mierda, wey ¿Por qué un zombie? Porque son medio inteligentes, wey O sea, son depredadores Pero deprédame esta, pendejo ¡Adiós! Si te alcancé a dar, rata ¡No! No mames No mames No mames Otro medkit, wey No sé, wey Porque han de estar a punto De perder la vista Y han de empezar a tener Oídos super Son, yo que sé Son Ven, pendejo Ven ¡Ahora sí, gato! ¡No huyas! ¡No huyas! Ven ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto, wey? ¡Ah, Dios! ¡Eche acechador, wey! ¿Les asusta el ruido? Yo creo que sí, wey Cuando disparos se echan a correr Ni puta idea ¿Por qué corren, wey? ¡Eche acechadores, wey! ¡Eche gente podrida, wey! Con razón se murió tanta gente, wey Y el peor es que se esconden Sí, ya sé Jolines, chaval Jolines ¿Qué pasó con la gente Que estaba ayer, eh? ¿Dónde están, Jolines? Jolines Jolines, chaval Falta Faltan todavía estos monstruos Nos hemos matado a todos, wey ¿Dónde estás? Están ahí adentro, wey A ver, voy a checar rápido A ver si no hay nada de loot aquí en medio Hola, Roel Ok, hay algo Ok, hay dos allá ¡Mierda! No me... No, aquí no Aquí ni tengo ganas de ser Aquí ni tengo ganas de ser No, 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 no Aquí ni tengo ganas de ser sigiloso, wey No, puta madre Agarra la pendeja Ok, todo tranquilo Si da miedo esto, wey Hijo de verga ¿Te vas a meter por ahí, cabrón? No me mueves Vaya mía Vaya madre mía Duele ¿Cómo vamos a hacer esto, chavales? ¿Eh? ¿Cómo lo vamos a hacer, hijos de la verga? Pirga esta madre No mames No mames Lo esquivé, wey No mames No mames No, la había esquivado La había esquivado Adiós a todos mis medkits, wey Sí, ya sé que ya se me acaban las balas, wey Y ni hace falta ser monarco, wey Esta madre, wey No me jodas, wey Hijo de... Se agachó, wey Bien, cabrón No mames Eso fue trampa, wey Se supone que huías después de empujarme, wey Se supone que huían esos zombies Se supone que huían después de empujarme esos zombies, wey Vaya mamadas que me hacen a veces Sal de ese lugar Sí, ya Ahí voy, wey Pero necesitamos loot, wey Necesitamos loot Pero ahora sí Muchísimo, wey Ahora sí Yo creo que nunca he estado más pobre Que como estoy ahorita, wey ¿Qué encontré? ¿Balas de qué? ¿De rifle? No No encontré nada, wey Sí, ya Ahí voy Ah, mierda Mi control no No reacciona abajo de la mesa, wey No reacciona abajo de la mesa, wey O sea, tiene una historia lineal con mundo abierto Por así decirlo Ok, ya Vamos para afuera Ah, yo dije ¿Está lloviendo? Ah, me recuerda a donde yo Donde viven mis Donde viven mis abuelas Mi abuela Bueno, ahí su novio Ok Ya está cerca Ya está cerca Mago que al lado de su casa pasa como un canal Y yo siempre iba a verlo, wey Sí, es ¿Te dolió? ¿Te dolió, Eli? ¿Te dolió? No mames ¿Qué dicen banda? ¿Qué dicen banda? ¿Es por aquí? A ver, déjame ver antes Ok A fuerzas es por ahí Sí ¿Para qué me hago con la mamada, wey? A fuerzas es por ahí ¿Guarda? No, pues es a fuerzas por ahí, ya Hello Hola, cromosoma Wey Aquí va a haber Putos gordos, wey A bajar hacia la calle Sí, ya los empieza a escuchar Esos pendejos, wey ¿Neta? Yo sí te lo compro, Chrome Vida Nunca viene mal Tenemos el botiquín extra Por si las dudas Ya sé Este lugar está todavía peor Que el anterior, wey ¿Por qué no viene gente A limpiar estas zonas, wey? Están de la verga, wey Creo que son puros desechadores Algo me dice que son puros desechadores Mierda 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 Este sí es un chasqueador Este es un chasqueador ¿Qué? No se murió ¿Qué? ¿Qué? No se murió Ok, ya vi una botella Ya vi una botella Pasa, pasa, pasa ¡Adiós! Vengan Eso le hice a su padre chasqueador Lo maté, wey Ok Tengo una idea Si estos weyes Me siguen Mierda, mierda, mierda Ok Mamadas ¿Cómo se sintió, wey? ¿Cómo se sintió, zombie, tonto? ¿Cómo se sintió? Si no tengo badas Voy a tener que usar otras cosas Me tengo que volver creativo Mierda No mames ¡No! ¡Lo tenía perfecto! ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Se desmadre, wey! Sí, yo al rato Me abro un OnlyFans Ahora sí ya estoy pobre Tiene que haber una puta salida Tiene que haber una puta salida ya, wey Ok Gazas No me alcanza No me alcanza por hacerme más medkits, wey Wey ¡Chir! Juego más intenso, wey Si hubiera sido un chasqueador el último zombie Nunca lo hubiera podido matar, yo creo No hay nada, ¿verdad? Wey, escucho pasos, wey ¡Ya! ¡Denme balas! Wey, creo que el peor zombie es el acechador, eh Definitivamente es lo peor Entonces, acechador Corredor Chasqueador Bueno, y sin contar a los gordotes Escucho pasos, wey Me pueden imitar, pero no duplicar Con este no te tienes que pelear, Arcus A ver Ok, esto era por si lo hacías con sigilo, supongo No mames, no mames, no mames No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames ¡Ciérrale esa puerta! ¡No! Sí, rompe, rompeme, rompeme ¡Vete! ¡Vete! ¡Zombie culero! ¡Muerte! ¡Hijo de la...! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me digas que tengo que... ¡Adiós, Eli! ¡Ah! ¡Se metió un putazo, wey! ¡Ah, verga, ya! ¡Ya! ¡Maldita Seattle! ¡Maldita Seattle! ¡Hala! ¡Mierda, wey! ¡Hala, mierda, wey! ¡Súperte! ¡Ah! ¡El loot! ¡Ah! 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 ¡Esta está desnuda! ¡Ven! ¡Ven, pendeja! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Mierda, wey! ¡Ale, bótate a la mierda entonces, wey! ¡Ah! ¡Carajo! ¿Nisto? ¿Ahí no abrí la puerta? Bueno, vale, madre, wey. ¡Ok! Ok, ladrillos me vienen bien. Ok, ¿cómo subo, wey? No llego. Estoy seguro que no llego, wey. A ver, otra forma. Ah, ok, ya vi. Escuché zombis, wey. Ya no quiero, ya no quiero zombis. Tú solo camina. Camina, Eli. Wey, aparte tenía moh. Esa madre, obviamente... Yo me resbalaba, wey. Yo sí me resbalaba de ahí. Yo sí me venía resbalando, wey. Las putas escaleras, ¿dónde estaban acá? Ok. ¡No, pendeja! Bueno. Bueno. Sáquenme de este maldito lugar. Estoy de acuerdo, Eli. Algo me va a atacar aquí, wey. ¿No? Ok. ¿No hay nadie? Qué puto asco, Eli. ¿Dónde? ¿Dónde estuviste nadando? Ni sabemos. A ver. ¿Qué tal si ya estamos en el hospital, Eli? Ok. Mierda, wey. Pioneer Square Station. ¿No hay nada por aquí? No. ¿Y el hospital? Ok. Ok. Si vamos a atravesar el parque, vamos a lutear primero toda esta zona, wey. No hay nada aquí en el pantanito, wey. Ok. No hay nada. Aquí se ve que hay un campamento, de este lado. Ah, no. Olvídenlo. Es una camionetona. Aquí vamos al hospital. Es una estación. De los weyes estos. Eh. Ok. Es un pájaro. Es una estación. ¿Soy yo o este lugar? Ya se parece mucho al del trailer, wey. Es una estación de los weyes estos. De los wolf. Sí, wey. Ok. Se viene. Se viene lo del trailer. Se viene pelear con perros, wey. Se vienen muchas mamadas, wey. Nada más que todavía es muy de día, wey. No sabemos, Rick. Los que tenían ahorcados a... Según yo, no era Abby. No eran pájaros. No eran pájaros. No, wey. No mames, no mames, cabrón. No mames. Pinches pájaros. No, ese no fue falso, wey. No la veo, wey. Lo veo. Lo veo. Ahorita me vendría muy bien tener algo más, wey. No, sí me ven mucho, sí me ven mucho, wey. No, no. La fallaste. Fallaste tu oportunidad de ganar, vieja tonta. Hija de perra. No me dio, no me dio. No me dio, no me dio. No me ven, ¿verdad? No me ven Según yo no me ven ¿Me ven? Ok, tengo un ladrillo, wey Quedan dos, según yo Sí me ven, creo No, no me ven Queda uno, queda uno, según yo No, vienen más No mames, wey ¿Con qué quieren que pelee? ¿Con qué quieren que pelee? Ya me gasté mi... Ok, botiquín Me pude haber hecho una molotov, wey Pero... Mierda, wey Hay un verbo Hay un verbo, wey Me hubieran dado bien en el corazón, imbéciles No, no tengo balas, wey Ni los veo yo, wey Sé que hay uno allá arriba Ok, ahí está la otra Ah, sí tienen gente colgada en los árboles, wey Creí que puedo recuperar mi flecha, wey Le di en el cráneo, wey Verga Eso me van a hacer a mí, wey Ok, tiene un hacha, wey A huevo ¿Mi flecha? ¿Dónde me la das? Sí ¡SUSCRÍBRE! ¿Qué?! ¡Estoy a un toque! Mierda, 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 mierda No sé ni de dónde me disparan, wey ¿Me vio? ¿Me vio? No me he visto, no lo he visto, creo Mierda, ok, son dos, son dos, son dos ¡Adiós, puto calvo de mierda! Puto chico, wey Quiero el bat de la otra vieja que maté, wey ¡Dámelo! ¿Dónde está tu bat, pendeja? ¿No tienes bat? Pinches, viene, viene Viene, 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 viene Mierda, mierda Ok, hay algo ahí tirado en el piso, wey Adiós, maldito calvo Flecha, gracias ¡Itatakimasu! Sí Pinches religiosos locos, wey Mira, eso sí les voy a dar Saben matar gente, wey Dame tu flecha ¿A Nora? Ah, esa era otra de las que De las viejas que tengo que matar, ¿verdad? Hay un puto edificio ahí, wey ¿Se podrá entrar? No es la negrita ¡Uy! A esa la voy a ahorcar yo A esa la voy a ahorcar yo Fue la que le pegó a Tommy Si no se dio en cuenta Fue la que le dio los culetazos así a A Tommy, wey Sí, la del tren La que agarras Que antes de esa matas a una chinita, wey Exacto, esa vieja Esa vieja se va a morir Esa la voy a matar yo, wey Sí, por favor que me den la opción O sea, sé como un pasionista Porque sí tiene cara de buena gente, pero Me voy a chingar A ver qué dibujas, Eli A ver Skars, maldita gente Mejor concéntrate en el motivo de que estés aquí Mierda, wey Esa gente sí da miedo, wey Chups quiere matar negros Ahora resulta, wey Ahora resulta Ahora resulta que es Que es racial este pedo, ¿no? Es por la puta bala, cabrón Racista Dame tu puta hacha Ahora soy un racista Ok Ah, ¿este es el hospital ya? ¿Dónde, wey? Ok, esa puerta se abre ¿Y qué hay para allá? A ver, voy a explorar allá ¿Qué hay? Sigue le pidiendo No sé si estoy escuchando Moscas o O mamadas, wey Bien Este es el camino al hospital Ah, ok Es para allá el hospital Ok Pero Ah, no Ah, ok El letrero Que dice que es para allá Ok Entonces no tenía que venir para acá No, ya no Porque me dijiste racista, wey Oh, mira Gracias por la flecha Nos van a putear aquí adentro Muy bien Si hay alguien, ya saben que estás aquí, Ellie Nada más Nada más para informarte De la situación ¿Qué había en los cuerpos colgados? No había nada Nada más estaban colgados, ¿no? No tenían nada Nada más estaban colgados Y muertos, wey Y si tenían algo Lo más probable es que tenían El símbolo de los Scars Sí, porque eres color humilde, Arcus A huevo Wey, los silbidos hacen que den todavía más miedo, wey Los silbidos hacen Que den todavía más miedo A los malditos Scars, ¿sí? ¿Cómo que por mamón? Ojalá te maten los que Los viene, viene Wey, bien podría ser clasificado A un juego de miedo esta No, neta No sé si está clasificado A un juego de miedo Pero sí da miedo, wey En muchas partes te asusta, wey Color pobre Ok Más piezas Piezas Y te ataque más Subo por aquí Te has de ir Voy a checar la casa primero Antes de salir We need every fucking loot Oye, Delta ¿Te imaginas que tengamos el logro? De todas las cajas fuertes Yo Persona más feliz del mundo Si lo logro Twitch admin Hay un racista aquí Voy a checar al rato esta puerta Este sería muy bueno, wey Ok, por aquí no se puede Todo está bardeado Una carta Que una mochila Y unos juguetes, wey Soy yo, wey Esto es Plants contra zombies Una mazorcona, wey A ver, vamos a ver Qué encontramos Ah, no Diario no fue ¿Qué encontré? Ah, una carta, wey Doppelganger Ok, se transforma en otros 60-60 Desconocido Este tampoco la vimos, creo Starsight ¿Quién es este wey? Chirruquito, wey 80-80 Shanks Lay Ok, y reverb Ok 60-100 Sali Tortora ¿Ya neta? Pinche arcos, wey La única forma de avanzar es por aquí Si, cuando se divierte, obvio Obvio que te estás divirtiendo, Arcus No se va a poder abrir Ah, no sé Madre mía, chaval Ok, hay luta ya, eh Ah, no, son palomas Me dan ganas de darle un tiro a una puta paloma, wey No Hola Este Ok Redivertido Ok, una not Ok Píldoras Píldoras A huevo A huevo Qué buena ¿Cuánto me alcanza? 68 Lolero Eh, aumenta eficiencia en la fragilión de bombas de humo Con lo que se producen más con los mismos recursos Wey, eso me vendría muy bien, wey Que se hagan dos de jalón Y sí, son útiles Las muertes son más rápidas Yo creo que sí voy a ir por este, eh Antes que nada Es pura estabilidad Versibilidad de movimiento al apuntar Este sí lo quiero Fabrica más flechas Ay Todas las medicinas que necesito antes para tener eso, wey ¿Neta tiene 50.000, Delta? Más buenas muertes, más sigilosas, wey Ya vi para qué ahorrar Me voy por las flechas antes, yo creo, eh Huevo ¿Neta? Ah, me faltaba CEO Spark Este no lo había visto, wey 100 y 20 Che, delgadito, wey Balas ¿Eh? ¿Hiciste esta nota? No Si alguien encuentra esta nota Mi esposa Paige me está esperando en el antiguo centro de convenciones Está en Pike y Convention Justo enfrente del bar Por favor, llévale esta medicina Está embarazada y podría morir sin él Ah, es la que se murió ahorcada, creo, wey Creo ¿O no? No, creo que estamos hablando de otra persona Pensé que podría ahorrar, pero perdí demasiada sangre Estaba corriendo por el bosque Oí unos silbidos Y luego una flecha atravesó mi costado Me metí a este lugar Creo que estoy a salvo Esto no puede empoderar, ¿verdad? Empiezo a sentir frío Robé unas medicinas del hospital También debería haber tomado un poco de sangre Mal chiste No importa Siempre hago chistes malos O si no, pregúntale a ella Si encuentras a Paige Dile que me fui tranquilo Que espero que vivan felices Que la amo Y que si es un niño Que le ponga No le ponga mi nombre Que le ponga el que elegimos Simon Vickers Le gustan morenitas Como Riley Ya abrimos esta puerta Que no sirve de nada Y ya, no Creo que se puede ir a otro lugar La verdad No podemos entrar aquí Lo más barato que ha estado el VIP Es a 10 mil Creo Obvio Pues para eso estamos Delta ¿No hay nada aquí atrás? No Aquí hay algo Una bla de pistola No, muchas gracias Quisiera ponerme a ver el loot Que han de dar En el Fácil En el más fácil Mis piernas Obvio que pasas Mieli Por favor Wey, están matando un lobo No mames No, muchas gracias Gracias.